Hoy médicos y enfermeras han reclamado tolerancia cero con las agresiones de pacientes y familiares. Se producen sobre todo, aseguran, en centros de salud y urgencias y la sufren principalmente mujeres. Por cierto que sólo el 4% de las agresiones se denuncian. Aún así, el año pasado hubo dos sentencias condenatorias por agredir a dos enfermeras. Trabajan sobre el tatami situaciones con las que podrían encontrarse en su trabajo. Son enfermeros y enfermeras de Teruel. Este tipo de agresiones muchas veces se producen cuando el paciente o bien no viene en las condiciones adecuadas por consumo de sustancias o bien no recibe las expectativas que él tenía en tratamientos, en tiempo de espera. Sí, he sufrido por ejemplo una patada de un paciente que estaba en una cama, pues una patada. Son las profesionales sanitarias de atención primaria y urgencias las que más agresiones sufren. Que el 100% han sido mujeres. Importante decir que el 100% han sido mujeres por debajo de 50 años. Es decir, estamos cambiando y estamos aumentando el número de agresiones, pero con un perfil del agredido distinto. Cuatro médicos fueron agredidas en 2017 en Aragón. Son la punta del iceberg porque según los colegios profesionales se denuncia en un 4% de los casos y sólo si la agresión es física. Es muy importante comunicar estos hechos y denunciarlos evidentemente no solamente al colegio profesional, al responsable de cada centro donde acontezca. Agredir a un profesional sanitario del sistema público es un atentado a la autoridad desde 2015. Hacerlo puede suponer penas de prisión de entre uno y cuatro años.